Sí, efectivamente es una reunión con el Ministro de Seguridad de Panamá, con los directores de policía de Panamá y de Costa Rica, que ya las reuniones empezaron el día de hoy, y la idea de mañana es hacer un acto formal para buscar algunos acuerdos en conjunto que permitan tener mejores coordinaciones entre ambos países y en el tema de la seguridad. Algunos puntos que debemos analizar es un poco el tema de los ámbitos de tolerancia entre ambos países, el tema de la protección en conjunto por objetivos de criminalidad, sobre todo narcotráfico, entre ambos países. La idea es hacer una agenda, una que va a ser pública y otra policial, para atacar y mejorar la seguridad en ambos lugares, que el problema de seguridad de la zona también le corresponde a ellos, o sea, es un interés común, podríamos decir. Tengo entendido que se va a crear un centro de información, el Servicio Nacional de Fronteras, que estaría también coordinado con la Fuerza Pública de Costa Rica. Bueno, es algo que ya ha existido informalmente, es decir, el intercambio de información entre ambas policías de forma expedita, de forma continua, donde podamos intercambiar información. Es decir, hay hechos delictivos que ocurren en Panamá, las personas huyen acá, o al contrario, ocurren hechos delictivos acá y van para allá. La idea es intercambiar información de forma eficiente, rápida, efectiva y legal para controlar la criminalidad en la región, como le digo, que nos conviene y nos importa a ambos países. Finalmente, señor Ministro, por años, ambas policías de Costa Rica y Panamá han tenido una muy buena coordinación. Sí, efectivamente, yo puedo decir en el caso de Panamá que es un país hermano, un país amigo. Yo personalmente, como mi labor anterior en OIJ, tenía muy buena relación con ellos y esperamos fortalecerla. Hemos hecho trabajos en conjunto muy importantes, operaciones binacionales, principalmente contra el narcotráfico, y la idea es seguir en esa buena relación de amigos, de hermanos y en bien de los países. Gracias.